Muchas gracias por visitarnos. Quien habla, el vicegobernador, quienes son integrantes también del Poder Ejecutivo, ministro, secretario, secretario. Nos complace poderlos recibir. Es un gusto que pueda mirar la provincia de San Juan, que pueda conocer no solamente nuestras actividades económicas, sino nuestra cultura, como sentimos y pensamos los sanjuaninos. Comentarle que es una pequeña provincia argentina, pero que en el último tiempo ha sabido diversificar su matriz económica productiva y producto de ello es de las provincias que tenemos menor desempleo, que tenemos mayor actividad económica. Así que nos complace mucho que pueda estar acá, que pueda conocernos, que nosotros le podamos mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y que podamos entablar nuevas y mejores relaciones. En definitiva, creo que tenemos un destino común y es hacer que nuestros habitantes y que los habitantes de Suiza vivan de la mejor manera y en eso podemos colaborar mutuamente. Así es que, gracias por estar acá y bienvenido a la provincia de San Juan. Señor Gobernador, representante de las actividades sanjuaninas, en primer lugar quiero agradecerle su hospitalidad. Llegué ayer y desde entonces he tenido un programa muy intenso, muy interesante. He venido para conocer la provincia, su primera visita a San Juan para ver cómo se manejan ustedes, cuáles son las oportunidades de cooperación, de estrechar lazos. Suiza tiene una presencia importante, en Argentina somos el séptimo inversor. En el país tenemos un número de empresas importante y siempre buscamos la forma de profundizar las relaciones de estrechar los lazos. Y mi visita aquí a San Juan se va a estar muy interesante, he tenido muchas cosas, he visto cómo se manejan ustedes y yo creo que eso es muy enriquecedor para mí y voy a transmitir lo que estoy viendo aquí en San Juan a mis compatriotas, a las empresas que representan y a las actividades sanjuaninas. Muchas gracias por su hospitalidad y su noticia. Muchas gracias.